El día de hoy se encuentra con nosotros Liliana Arroyo por parte del Comité de Bienestar, quien nos viene a traer un mensaje muy importante para la comunidad. Bienvenida, Liliana. Hola, buenas tardes. ¿Qué traes el día de hoy? Sí, hoy traemos el evento de regreso a clases, este es el segundo, el regreso a clases dos, vamos a tenerlo, Comité de Bienestar y el Departamento de Salud del Condado de Yuma. Ya estamos listos este próximo 10 de agosto en punto de las 9 a 12 del mediodía. Puede encontrar usted vacunas para usted y toda su familia. Vamos a tener al departamento aplicando vacunas generales para los niños de dos meses hasta 18. Así que acudan, es un buen espacio, no necesitan cita, pueden ir y aplicarse todas las vacunas que requieren los niños en estas etapas. También vamos a estar con vacunas del COVID con Moderna y también lo que es la hepatitis A. Vamos a tener vacunas para todas las personas y además que vamos a tener otros servicios ahí para las personas que estén necesitando información, como el Consulado de México en Yuma, exámenes, exámenes de presión arterial, glucosa y colesterol, que de verdad que las personas lo buscan mucho, pues lo van a tener ahí en Comité de Bienestar sin ningún costo. Pues ahí lo tiene, más fácil no lo tiene, más fácil no se le puede evitar. Ya se lo reiteramos el día de ayer con nuestro compañero Abraham Retana, ya se lo decimos hoy, no hay pretexto para no estar saludable. Algo más. Que los esperamos, los esperamos desde las 9 de la mañana. Todas estas organizaciones van a estar para usted brindando estos servicios, pero lo más importante también informarse acerca de todo lo relacionado en la salud. Si tienen cobertura médica, es tiempo de abrirse esas cartitas. Ahí también en el evento va a estar lo que es la clínica Sunset, va a estar dando información acerca de las coberturas médicas. Esto es un punto muy importante y pues ahí los esperamos 10 de agosto, desde las 9 a 12 del mediodía en Comité de Bienestar. Ahí está y pues va a haber salud por todas partes. Van a estar muchas agencias, van a estar muchas organizaciones, muchos servicios y pues no puede dejar pasar esta jornada que realiza el Comité de Bienestar y lo mejor es que es totalmente gratis y el beneficiado es usted, usted en su casita. Así que ahí lo tiene, quiere estar saludable, quiere arreglar unos pendientitos por ahí, ahí van a estar las organizaciones para ayudarlos. Muchas gracias, dice, por acompañarnos. Gracias, muy serio. No, 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 cuál es serio, cuál es serio, no. Este, es el calor. El calor te hace ponerte serio. Ahí lo tiene, muchas gracias, volvemos con ustedes, en los momentos.